Sí, me voy a dedicar también Las fotos de Brian no son nada sexys Ella no es nada desde que no existe wrestling No me parezco a Brian, qué extraño Siempre preguntan si soy adoptado, es real No son los mejores pero le echamos Todas las ganas cada semana en este canal Todo lo hacemos por ti Queremos verte reír con buena vibra No se te vaya a ocurrir Dejarte de divertir con buena vibra Y no nos afecta lo que digan Solo nos importa que sonrían Nunca vamos a madurar Ser un niño grande no suena tan mal Y no nos afecta lo que digan Solo nos importa que sonrían Nunca vamos a madurar Ser un niño grande no suena tan mal Vaya mutinada de gracia La voz de día a todos nos cansa Dejen de copiar, escriban un guión Sus bromas son falsas, ya se les odió Siempre dicen que yo soy rarito Y también que me gustan los chicos Leemos cada comentario Y en vez de clavarnos hicimos un rostro Desde pequeños somos unos payasos Pero nos gusta más que estar enojados Con los cabezos olvidas los malos ratos Somos la cura de la amargura Ya no seas gira, ven y disfruta Todo lo hacemos por ti Queremos verte reír Como una vibra Oh yeah No se te vaya a ocurrir Dejarte de divertir Como una vibra Oh yeah Y no nos afecta lo que digan Solo nos importa que sonrean Nunca vamos a madurar Ser un niño grande no suena tan mal Y no nos afecta lo que digan Solo nos importa que sonrean Nunca vamos a madurar Ser un niño grande no suena tan mal Todo lo hacemos por ti Queremos verte reír Cuando una vibra Oh yeah Como una vibra Como una vibra